De terrores la actitud de los malhechores que acechan a los vecinos de la urbanización Palau en San Martín de Porres. Situación que se repite constantemente en el lugar y que genera la indignación de los vecinos quienes denuncian la ausencia del serenazgo. Quien está ausente cuando se da esta unidad de lucha contra el delito entre la policía y la junta vecinal, la municipalidad no aparece, no tenemos cámaras de seguridad, no hay sirenas, no hay serenazgo, ahí hay una oficina, una caseta que está abandonada todo el tiempo. Los residentes de la urbanización Palau manifiestan que los delincuentes son en su mayoría extranjeros que vienen al Parque Héroes del Pacífico para hacer de las suyas. El día de hoy en presencia de la policía y los medios de comunicación muy temprano en la mañana que hemos salido a protestar, habían cuatro o cinco sujetos. Hemos tenido que gritar policía, policía, a ver quiénes son. Se ha acercado la policía, los estaba espantando y le hemos dicho revísenlo. Lo han revisado y le han encontrado cuchillos. Con esos cuchillos salen a robar a los paraderos. Los vecinos de San Martín de Porres hacen un llamado a la municipalidad distrital a darle solución a los problemas de delincuencia, ya que vienen reclamando mucho tiempo y no obtienen ninguna respuesta. Ellos andan armados, la junta vecinal es apenas el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O si no, como en la época del terrorismo, pues a los comités de autodefensa que nos daban una escopeta a Winchester para contrarrestar, porque si no, nos están ganando. Territorialmente.